Hoy en Descubre Argentina te mostramos otra maravilla cordobesa, la ciudad de Belville. Esta emblemática ciudad, dueña de paisajes únicos y campeones del mundo, también posee el Parque Francisco Tau, una reserva natural urbana en el corazón de la ciudad. Posee atractivos históricos y árboles autóctonos, en muchos casos centenarios. Entre ellos se encuentran el algarrobo, talas, chañares, espinillos y moradillos. Y se ve hermoseado por los meandros del río Talamochita, en donde se sitúan en los balnearios el diquecito y paso de la arena. El emblemático Parque Tau es refugio para la vida silvestre de la región, en especial para los 125 tipos de ave que la habitan y frecuentan. Este maravilloso parque tiene la particularidad de ser el único bosque de la llanura cordobesa situado en el mismo centro de una ciudad. Está abierto a las 24 horas del día y tiene muchos espacios recreativos. Es ideal para ir con niños y mascotas, pero eso sí, no olvides de llegar a tu mascota atada. Tiene parrillas para que puedas deleitarte con un asadito y disfrutar un día completo con la tranquilidad del parque. En Belville se inventó la pelota de fútbol de boca invisible, la que se usa en la actualidad tanto en fútbol como en otros deportes. Tal invento catapultó a esta ciudad a ser nombrada la capital nacional de la pelota de fútbol y se festeja con una celebración que se extiende por toda una semana, donde también presentan su tradicional desfile de aniversario de la ciudad. Además de la pelota, inventaron el infledor de mano que también usamos en la actualidad. Los belvillenses tienen como emblema de la ciudad a su hijo pródigo, Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con Argentina en 1978. Al caminar por las antiguas pero bellas calles de Belville y cruzarse con su cálida gente, es muy fácil toparse con clubes barriales que albergan diariamente a miles de chicos que practican distintas disciplinas deportivas, como el Club Talleres, el Club Argentino, el Club Bel y el más curioso de todos, el Club River Play de Belville, que si bien se llama River Play, usa los colores de su eterno rival, el azul y amarillo, lo que da un dato de color más a esta pintoresca ciudad. Esta localidad de 40.000 habitantes posee cuatro puentes peatonales desde los cuales se observan hermosas vistas. También ofrece la oportunidad de disfrutar de extraordinarios sabores en numerosos restaurantes, bares y panaderías, contando además con diferentes alternativas hoteleras. La ciudad de Belville es la cabecera del Departamento Unión, en el sudeste de la provincia de Córdoba. El lugar fue sucesivamente Estancia, Aldea, Posta, Fuerte Militar, Aduana de Fiscalización y Control, Villa y Ciudad, siendo propuesta en 1866 para la capital de la República Argentina. En el lugar donde hoy se asienta la ciudad, murió un fraile en circunstancias desconocidas, sin que haya trascendido su nombre o congregación religiosa, por lo cual el lugar fue llamado en un principio Fraile Muerto. Se encuentra ubicada en la Pampa Húmeda, a orillas del río Talamochita, en el kilómetro 500 de la Ruta Nacional 9, y en el cruce de esta con la Ruta Provincial 3, la cruce del importante camino ramal ferroviario del ferrocarril general Bartolomé Mutré, de trocha ancha, que une a la ciudad de Córdoba con la de Buenos Aires. Un poco de historia del lugar. En el año 1650, el actual territorio argentino estaba incluido en el Virreinato del Perú. Su capital era la ciudad de Lima, y la principal ciudad era Potosí. Estaba considerada la ciudad más rica del mundo. La principal vía de comunicación, llamada Camino Real de Buenos Aires, llegaba a Lima, pasando por Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Humán, Salta y Jujuy, y de allí a la Meca del Oro y La Plata, la ciudad de Potosí. En aquellos años, la ciudad de Córdoba y la ciudad de Buenos Aires eran pequeñas aldeas de muy pocos habitantes. Aunque la mayor parte de la edificación data del siglo XX, se encuentran algunos interesantes edificios y ejemplos arquitectónicos, como el Hotel de los Inmigrantes, la Iglesia de la Inmaculada Concepción, la Casa de la Cultura o Casa de los Araya, el Palacio Municipal y el Cine Teatro Coliseo. Antes de despedirme, quiero hacer un agradecimiento especial al Hotel Italia, un hotel muy cómodo a una cuadra del centro, y también te recomiendo el Plaza Resto Bar y el Bar Barieté, dos lugares con mucha onda y una excelente gastronomía. Espero que les haya gustado este video de la localidad de Belleville y los espero en el próximo video.